Algo que va a suceder, que ya están previendo que va a suceder para los próximos meses, que es que no va a haber arvejas. Se ha perdido la producción de arvejas y de algunas otras legumbres, por eso es que vamos a estar hablando con Adrián Poletti, de INTA, especialista en lo que es la producción de arvejas. ¿Cómo está, Adrián? Buen día. Hola, buen día. Gracias por el llamado. ¿Cómo les va? Bien. Contanos y danos un poco de lo que vos sabés y del conocimiento de cómo se producen estos alimentos y por qué puede pasar que lleguemos a fin de año de pronto sin arvejas, sin una producción. Bueno, dentro del legumbre vos tenés dos grandes grupos. Una, las estivales, que son fundamentalmente los porotos, y las invernales, que son garbanzos, lentejas y arvejas. Garbanzos arrancó ya con una sequía muy grande, entonces lo que se implantó se plantó bajo riego, con lo cual ahí no hay riego, ahí va a haber saldos portables y se va a poder abastecer el mercado interno en la proporción que corresponda. Lentejas y arvejas tienen un problema que veníamos de récord productivo, pero están muy concentradas en el norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe, que es el lugar más grave en términos de la sequía de los últimos 30 años. Entonces, eso lo que generó es que, primero, no se pudiera cumplir con el plan de siembra, que era un plan de siembra mucho más grande que el del año pasado. En términos generales íbamos a un aumento de un 25-30% del área y terminamos bajando un 50% del área con respecto al año pasado. Y aparte, los sucesivos eventos de, por supuesto, la sequía que viene ocurriendo desde el mes de mayo, todavía está poniendo en jaque la producción de trigo, por ejemplo. Claro, claro, sí. Y cuestionando la siembra de soja en tiempo y forma. Más, un récord absoluto de heladas, que hubo heladas hasta el lunes pasado en el norte de la provincia de Buenos Aires, cosa que es absolutamente inusual, está llevando a que sea una gran incógnita cuál es el porcentaje de todas esas hectáreas que se sembraron, que se van a poder cosechar. Adrián, ¿la producción de arvijas en nuestro país es para consumo interno? ¿Se exporta? Dentro de las tres legumbres que te mencioné, invernales, la de mayor consumo interno es lentejas, le sigue arveja y luego sigue garbanzo. Ajá. Y si además exportamos... La arveja está en una situación complicada. Yo creo que va a haber un abastecimiento, digamos, al 70% de lo que el mercado requiera, ¿no es cierto? El tema va a ser, bueno, la disponibilidad de esa mercadería y los precios a donde se va a ir. Claro, ese va a ser un tema. Porque además, sobre todo la lenteja, es un producto que además de ser muy bueno como legumbre en sí, digo, es un producto que se usa mucho por ahí en aquellas comunidades que menos tienen, ¿no? Claro, claro. Porque tiene un importante aportante de hierro, porque no es tan cara comparado con otros productos, por ahí, qué sé yo, con la carne. Sí, la lenteja lo que tiene de bueno es que se puede cocinar directamente sin remojo previo, entonces eso significa un ahorro de tiempo y de gas, fundamentalmente. La arveja se consume en lata. A ver, yo creo que faltan una semana, 10 días, para que se generalice lo que se va a trillar, y ahí vamos a tener datos concretos. La gran lástima es que el año pasado se habían ganado muchos mercados, se había abierto el mercado chino, por supuesto el mercado brasileño, se había atendido muy bien tanto a Turquía como a Venezuela, y este año está en duda que podamos tener saldos portables. Hoy yo creo que lo que primero tenemos que mirar es cómo hacemos para poder sembrar la campaña que viene, o sea, la retención de semillas que haya que haber, o sea, este año ya está complicado. Podríamos morigerar el problema del impacto de precios y demás si tuviéramos la posibilidad de importar algo de mercadería, de forma tal de que los precios no escalen hasta el infinito. Eso sería una buena alternativa y aparte poder asegurarnos la provisión de semillas para la campaña que viene porque las perspectivas del mercado con todo este tema de los altos costos de energía y demás son muy buenas porque le dan un soporte al precio como para la próxima campaña o la otra, tener buenos precios y volver sobre lo que habíamos podido ganar hace el año 2021 que había sido sumamente importante el año pasado fue récord absoluto de exportaciones, récord de producción, o sea, cuando se le sacaron a este tipo de economías regionales y le sacó las retenciones, el sector respondió y respondió con absoluto récord de producción y exportación. Bueno, ahora esta sequía nos jugó una pésima pasada, pero aparte, bueno, no solo está perjudicando el tema de legumbres y las legumbres invernales, sino que también puso en jaque la producción de trigo, puso en jaque la producción de cebada. Bueno, que lo estamos viendo y lo vamos a ver con aumento también por otras cuestiones también, pero en combinación con aumento de precio de pan también, ¿no? Tal cual. Hay que aclarar una cosa. Dentro del componente costo de una lata de arveja, la arveja es el menor de los costos. Pasa lo mismo que con el pan. O sea, el componente trigo o el componente arveja en el precio de una lata es el que menos incidencia tiene. Ustedes calculen que de una lata que cualquiera de ustedes compra en el supermercado hay un 25% de impuestos directos entre IVA, ingresos brutos e impuestos a la transferencia financiera. Con lo cual, ahí después tenés el costo de la hojalata, el costo de distribución, los impuestos que están ocultos dentro del precio. Con lo cual, cuando terminás de hacer la cuenta, los costos energéticos de poder llevar adelante esa industrialización, cuando terminás de hacer la cuenta, la arveja es lo que menos impacta en alguna medida, ¿no es cierto? No obstante, el aumento de precios va a ser relevante, lamentablemente, porque no hay mercadería suficiente. Adrián Politi, muchísimas gracias por anticiparnos toda esta información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Adiós.